La carrera de zootecnia nos permite acercarnos con la gente para brindar asesoría administrativa y eficientar sus recursos y productividad. Nuestro compromiso es formar alumnos con capacidad de liderazgo y calidad en los sistemas agrícolas y pecuarios. En nuestra universidad, la carrera de zootecnia es una de las mejores opciones para el desarrollo agropecuario del país, porque contamos con calidad de enseñanza. Integramos con excelencia a nuestros egresados al ámbito laboral, aplicando estrategias profesionales de innovación en las demandas del sector productivo rural. Somos Universidad Salazar, Plantel Sintalapa.